Bueno, estamos trabajando acá en la canción de Julio Melgar que se llama Quirire, que en el personal me gusta mucho y pues siempre tengo que hacer un arreglo distinto a todos y pues trabajaremos el puente de una forma pues, no sé, distinta a la normal. La primera voz va a esta. La segunda voz va a esta. Y ahora, la tercera voz va a esta. Bueno, todos juntos deben sonar así. ¿Verdad? La parte del coro va. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Y ahora la segunda voz. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Y ahora la tercera voz. ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? 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 Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Gracias. ¿A quién iré? ¿A quién iré?